¡Hola Libra! Hoy es domingo 24 de mayo de 2020 y te ocupas en tantas cuestiones y actividades que te vas olvidando que la vida está allí fuera, aunque ahora no se pueda salir a la calle. Cuando digo fuera me refiero metafóricamente, fuera de tu mente, fuera de tu cerebro. Muchas veces piensas que el amor no se hizo para ti, ni siquiera te permite ser feliz por un instante, incluso aunque ya tengas a alguien a tu lado a quien querer, porque ciertamente le quieres o la quieres y hay amor y hay cariño, pero a veces te vas a tu mundo y no lo ves. Esa preocupación constante de ser proveedor te está robando momentos preciosos que puedes atesorar si te das el tiempo para ello. Allí fuera está la felicidad esperándote. Tiene tiempo haciendo esto de forma inconsciente. No dejes pasar la oportunidad. Arruinarías un plan hermoso que el universo tiene para ti desde hace ya algún tiempo. Las circunstancias de la vida diaria te alejan de lo que anhelas y te refugias en los sueños. Trata en la medida de lo que puedas de escapar de esa rutina. Rompe con esas ataduras de papel que llevas en las manos y toma lo que es tuyo por derecho universal. La distancia es un mal que solo aviva la flama que no se extingue. Todo lo demás se esfuma con el viento. Eres un signo que en el fondo sabes que tienes mucho poder, mucho más del que utilizas. Utilízalo no solo para los demás, sino también para ti mismo o para ti misma. Es hora de que antepongas tus asuntos personales por los de la gente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tu columna vertebral ha venido resistiendo hace algún tiempo el exceso de trabajo. Tienes que dejar de pensar que todo lo puedes. No escaparás todas las tareas que debas hacer. Esto a la larga es dañino y nocivo para tu salud. Tu cuerpo comienza a pasarte factura del abuso sometido. No permitas que los padecimientos lleguen al límite de no poder moverte y movilizarte libremente. Hay padecimientos que has venido postergando, aun cuando conoces la gravedad de los asuntos. Tu orgullo no te permite expresarte libremente que hay algo que te está afectando físicamente y prefieres silenciarlo. Tu mente no se verá afectada. Es algo tan común y tan rutinario, es más, es parte de responsabilidad que tienes con tu cuerpo. No sigas pasando por alto que no eres inmortal ni una máquina, sino que eres de carne y hueso y, por lo tanto, susceptible a cualquier padecimiento. Para el área laboral, encuentras la gracia en cada rincón donde te muevas. De igual forma, encuentras mil maneras de hacer funcionar las cosas para ti y para tu equipo. Ríes cuando otros lloran. Has aprendido poco a poco, a lo largo de la vida, en confiar en tus voces internas. Sabes que no importa de qué tamaño sea el conflicto porque siempre habrá una salida favorable para todos. Tú propicias el cambio y lo sabes bien. Aun cuando las cosas parecen no ir a mejorar, mantén siempre la actitud de triunfador o triunfadora. Eso es convincente para el universo que irá en tu rescate. Si estás buscando alguna colocación, ten en cuenta que hay un auge de oficios interesantes. Que si bien no se trata de ocupar un puesto en una gran corporación, te dejan buenos dividendos y tiempo libre para tus actividades y demás ocupaciones. Estas colocaciones van desde trabajos de estilismo hasta peluquería canina, si fuese tu caso. Investiga las opciones y te sorprenderás del enorme número que existen en tu entorno, si es que puedes obtener un montón de oportunidades. Para el tema económico-financiero hay una fuente inagotable de bienestar desde el universo. La balanza se inclina en tu vida favorablemente cuando camina según los perceptos del bien. Fluye de forma constante si no interrumpes el flujo energético que baja desde lo alto. Puedes confiar plenamente en que esto es una realidad en tu vida. Asúmelo como una bendición especial que no es otorgada a cualquiera. La fortuna puede ser esquiva en algunos momentos, pero esa tendencia no se mantiene, pues siempre su comportamiento general será hacia la abundancia. De alguna forma lo sabes y has comenzado a confiar en eso. Has moderado tus gastos financieros de forma oportuna y debes mantener esa tendencia en los meses venideros. Si te solicitan algún consejo de esta materia, no lo niegues. Al contrario, bríndalo con generosidad de alma para que sea aún más efectivo. Tu aprendizaje ha sido valioso. Para el tema del amor, no seas tan frío o fría con la persona que te ama. Sabes que en el fondo de tu corazón que tú también sientes algo inmenso. Que las piernas te flaquean y que te quedas sin habla delante de tu pareja a veces. El mutuo conocimiento precisamente de quién eres, comunidad espiritual y humana, te hará compenetrarte de forma increíble con la persona con la que compartes tu vida. Seréis dos personas en una sola y, sobre todo, una únicamente, en una sola frecuencia de energía. Si estás soltero o soltera, ese nerviosismo ante la persona que te gusta no lo disimules más. El amor es una llama que no debe ocupar y ni se debe ocultar por mucho tiempo. Si dejas que el tiempo pase sin actuar, corres el riesgo de ser juzgado como ser perverso o malvado y en absoluto lo eres. Ve detrás de lo que quieres amar, de lo que quieres besar y de lo que, una vez logrado y atesorado, como el mejor regalo de la vida, así se dará. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía tiene ciertas fluctuaciones cósmicas que tienden a reflejarse en tu vida en las próximas etapas. Estas fluctuaciones son producidas por el movimiento de los astros regentes. No es buen momento para despojarte de tu armadura. Ahora es cuando necesitarás resguardar tu corazón de la maldad ajena. Puedes sentirte melancólico o melancólica o con cierto estado de nostalgia por hechos del pasado, pero tranquila o tranquila porque todo eso pasará. No es nada permanente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que en el horizonte se vislumbran oportunidades valiosas que seguramente sabrás aprovechar muy muy bien. Ten en cuenta que en ese momento preciso y único, por lo cual debes concentrarte bien y actuar de forma eficaz en la lucha constante que mantienes para alcanzar justo lo que deseas. En la situación negativa que tienes que evitar es que no seas tan rígido o rígida contigo mismo o contigo misma. Castigarse no es la solución. No te prives de lo que anhelas. Las soluciones, el autocontrol, fijar límites, saber que no puedes rebasarlos... Todo esto te permitirá disfrutar cabalmente de todo cuanto quieras, sin caer en ningún exceso que sea perjudicial. La vida es muy hermosa como para que seas tú mismo o tú misma y, sobre todo, el que ponga las trabas innecesarias. Ese pequeño ajuste a tu vida te traerá un montón de satisfacciones y momentos hermosos que seguramente disfrutarás con toda sinceridad. También ten cuidado con hacer las cosas con prontitud que te dará ventaja sobre muchas personas perezosas. Ser diligente contigo mismo o contigo misma debe ser una consigna a mantener para el resto de tus días. No puedes postergar lo importante, lo que dará bienestar y cambios favorables a tu vida. La pereza no es buena compañía y el postergar todo es una trampa silenciosa. Además, el tiempo avanza y cuando te hayas dado cuenta, habrá pasado demasiado tiempo y ya será tarde para poner los días todo cuanto haya en tu mente. Utiliza el sentido común y todo saldrá genial. Para los estudiantes, en tu entorno estudiantil conocerás a mucha gente interesante con quienes entablarás lazos de amistad sincera. Cuando estas personas necesitan de tu ayuda, bríndaselas con sinceridad. Pero es recomendable mantener cierta cautela. No despía malas costumbres, que más tarde sean difíciles de erradicar en el tiempo. Esto es directamente proporcional a las asignaciones de estudio. Hacer tu tarea, que por otro lado, es algo que te ennoblece. Estudia con capacidad y verás cómo todo se dará de forma maravillosa. Así que estudia. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Scorpio y tienes un día muy gracioso, muy divertido. Os entendéis a la perfección, sabéis lo que quiere el uno del otro y os sale todo genial. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día de fuerza, valentía y estabilidad. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo y te sientes fuerte, valiente y con una estabilidad maravillosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día excelente, Libra. Hasta mañana.